Hay cientos de actividades que te llenarán de adrenalina, desde carreras hasta buceo, pero la mayoría de las personas, estos son bastante extremos y prefieren ir a parques solo para artirse, sin embargo la parte divertida es que terminan buscando una aventura más controlada. Las actividades como paseos en el parque temático son los principales contendientes, sin embargo pueden dar miedo. Entonces en este episodio veremos las 20 atracciones de parques temáticos más aterradoras de todos los tiempos. Desde Tower of Terror 2 hasta Skyscream verán por qué estas atracciones están en nuestra lista de las más aterradoras. Remolque de caída libre Atmosphere Si sientes que tienes todo lo que se necesita para luchar contra el miedo entonces debe ser un temerario, pocos elegidos pueden mirar el miedo a los ojos y decir que no hoy. Bueno solo podríamos ponerte en este grupo si te vamos a pasar 30 minutos en la torre de caída libre del Atmosphere y no gritar. Si fuera normal que no grites a todo pulmón mientras las máquinas te dan vueltas a una velocidad tan alta que incluso tu cerebro casi se congelaría. Un punto que la mayoría de la gente apenas sobreviviría con un pulmón intacto sería la caída que en sí misma es emocionante. Se o es uno que tienes que aproximadamente tomarte 116 metros de altura sobre el nivel del suelo y puedes saber que eso es mucho. Luego te dejan caer a los visitantes a una velocidad de 110 kilómetros por hora y lo más probable es que te aferres a los arneses de por vida. Si claro puede ser bastante emocionante y estar entre las cosas más aterradoras que se pueden hacer voluntariamente. El hecho de que estarías cayendo a gran velocidad o incluso enfrentando los 4G es una locura. Esa es casi la misma atracción gravitacional con la que tienes que lidiar los pilotos de aviones de combate. Si tienes miedo a las alturas olvídalo a menos que estés tratando de deshacerte de tu miedo. Entonces donde está la torre de caída libre Atmosphere? Bueno, el parque de diversiones está buscado en Gotemburgo, Suecia y ha estado operativo desde 2011. En general es un gran lugar para divertirse para los audaces y valientes. Podemos imaginar lo aterrador que habría sido esto para los ciclistas pero seguro que se inscribieron para estar allí. De embargo para aquellos que han tomado el paseo creen que este parque de atracciones debería prohibirse. Oye, ¿sabías que si revientas el like, te suscribes y pinchas en la campanita? Tienes más probabilidad en ganar la lotería. Entonces, ¿a qué esperas? Torre del Terror 2 Cuando se construyen los parques temáticos parece que los creadores buscan nombres aterradores para darles a las personas que se pueden entender que se están metiendo. Al igual que escuchas algunos de los nombres y sabes que seguramente están a punto de tener una especie loca. Bueno, si siempre han sido amantes de los parques temáticos, las atracciones no deberían asustarlos en absoluto ya que saben que los seguían moviendo una velocidad increíble con creadores. Uno de estos paseos que les dio a los visitantes la oportunidad de tener tanta adrenalina bombeando a través de ellos unos minutos es la Torre del Terror 2. Hicieron esto para aquellos que se perdieron la parte 1 o para aquellos que insistieron que la primera instalación no estaba tan bien. El caso es que podemos decir que para que hayan entrado en nuestra lista de 20 parques temáticos que dan miedo, entonces debes saber que no fue un juego para niños. Además, si conocen Australia sabrán que son bastante valientes. Sí, la Torre del Terror 2 está ubicada en Kumera, Queensland, Australia y aunque ya no existiera un lugar increíble. El parque estaba ofreciendo un diseño de montaña rusa que te habría llevado otra línea de tiempo y si fueras alguien que creyó esto. Sí, la razón por la que dijimos esto fue porque una vez que comienza la montaña rusa, esperarían una sacudida hacia atrás a medida que despega. Sin embargo, te sorprendería verte siendo lanzado hacia adelante a una velocidad increíble. Porque usted puede como... bueno, es una montaña rusa inversa que se mueve a una velocidad de 160 kilómetros por hora. Es el impacto que te atravesaría cuando tu cerebro comienza a procesar todo y a través de un túnel de 206 metros. Fue un viaje loco que cerraron en 2019 y personas de todo el mundo se lo han perdido. El lazo de la verdad de la Mujer Maravilla Si eres un ferviente seguidor de los cómics de DC, entonces debes conocer a la Mujer Maravilla. Para aquellos que no, ella es una amazonita que nació con una habilidad especial para volar y era tan fuerte que casi podría enfrentarse a Superman. Fuera de su arma de batalla hay una cuerda llamada lazo de la verdad que te haría que cualquiera que lo envolviera confesara su crimen. Entonces, ¿por qué hay un paseo con ese nombre? Bueno, uno diría que el nombre proviene de la idea de que los ciclistas gritarían cuando reconocieran los bucles de este paseo. Tendría razón al haber adivinado porque el lazo de la verdad de la Mujer Maravilla es el paseo de péndulo más alto del mundo. Este paseo que se agregó a la colección de Six Flags se encuentra allí y advienta a la gente a dar un paseo en él, pero si te paras y ves el viaje, el miedo que podría detener tus rodillas sería ridículo porque es un viaje bastante loco. Vamos a darle los detalles. Este paseo tiene aproximadamente 17 pisos de altura y la mayoría de las personas tendría los ojos muy abiertos mientras miran el parque temático desde la altura antes de girar a gran velocidad. Sí, imagina ser azotado a una velocidad de 120 kilómetros por hora atado a un tentáculo de metal y todo lo escucharían alrededor en ráfagas de viento y a la gente gritando a todo pulmón. Esto hace que uno se pregunte ¿y cómo le va el pulmón humano con tanto grito? Pero, de todos modos, ese es un viaje que definitivamente deberías probar. La fuga de Superman Si eres fanático de Superman sabrás que escapar de él es casi imposible. Sí, si te tienen tus garras no hay nadie que pueda venir a salvarte. Esta es exactamente la intención de este viaje ya que somete a los pasajeros a una oleada de miedo y adrenalina que solo termina cuando se bajan. Bueno, de manera realista es solo un parque temático con un paseo aterrador. Volviendo a la esencia entonces, dar un paseo con este nombre es quizás una pista que te dice que si no eres tan fuerte como Superman entonces no te subas a seo. El viaje pasa por una velocidad discordante que los lleva de 0 a 100 kilómetros por hora en solo 2 segundos. Imagínense cubrir el límite de velocidad en unos segundos con ustedes clavado en el respaldo de su asiento. Durante este viaje superó los límites de velocidad que habrían estado saludando un guepardo en una carrera de pie. De todos modos la velocidad es tan loca que no verás nada y esto continúa durante aproximadamente 1 minuto y 40 segundos. Pueden presionar su calculadora si necesitan ver cuánta distancia habría recorrido. ¿Quieren escuchar otra parte loca de todo esto? El paseo tiene unos 40 metros de altura y pueden imaginar a qué altura del suelo estarán suspendidos. La parte más loca de estas atracciones es la fuerza gravitacional con la que estarías lidiando ya que los clistas tienen que lidiar con alrededor de 3.2. Bueno, eso dejaría fuera de combate a algunas personas pero aún así solo unos pocos pueden fiarlo. Si tienes miedo es posible que deseen cancelar esto de la lista o si creen que pueden igualar la energía agréguenlo a la lista. Quien caiga desde una altura seguro que no seguirá siendo el mismo pero si lo hace hay una alta probabilidad de que se les caiga el corazón a la boca. La sonrisa Apostamos a que si estuvieran en una búsqueda de adrenalina y llegaran a un parque temático y hubieran dicho que probaran un juego llamado La Sonrisa lo habrían dejado pasar, ¿verdad? Eso es para la mayoría de las personas ya que el nombre lo haría parecer un paseo para niños o así. Algunas personas desprevenidas probablemente habrían obtenido un boleto y habrían descubierto que iban a participar en uno de los juegos más aterradores del mundo. Bueno, en relación con otros juegos en la lista, La Sonrisa no es una gran cosa y la fuerza de gravedad casi puede noquear a los visitantes. Solo se basa en un diseño que hace que muchos salgan con los ojos muy abiertos y preguntándose lo que acaba de pasar. Todo esto se debe a que el diseño pone a los participantes a través de una serie de cruces que casi se cruzan entre sí mientras atraviesan una serie de pistas enredadas y en algún momento pueden encontrarse boca abajo según la pista en la que se encuentren y pueden estar tambaleándose hacia una caída profunda atada de una polea motorizada. Esto dejaría a la gente gritando y ustedes mirando desde afuera se estarían preguntando de qué se trata todo esto. De hecho, les sorprendería porque han estado en otras atracciones más aterradoras y ésta se mueve a un ritmo que no debería asustar. Bueno, uno nunca sabe hasta que entra y es arrojado como una toalla mojada. Sin embargo, desde el inicio ha estado libre de incidentes y muestra que dar miedo no significa necesariamente ser peligroso. El toro Si eres un ferviente seguidor de los vídeos divertidos, entonces es posible que hayas visto vídeos de personas tratando de vencer montando un toro bravo y se los puede ver aferrándose a su vida. Gente vitoriando a su alrededor, el toro se esfuerce mientras intenta quitarse el jinete de la espalda. Por lo general es un buen reloj, pero la mayoría de las personas no tendrían la oportunidad de experimentar ese momento. Bueno, en Six Flags tienes la oportunidad de hacerlo en un entorno más seguro y controlado y esta vez definitivamente estarías gritando a todo pulmón debido a la diversión. Debemos señalar que no nombrarás un toro real o los tipos mecánicos que vemos en los bares. El toro en Six Flags es una montaña rusa de madera que está diseñada para llevar a los pasajeros a través de la emoción de la caída y el ascenso de un toro mientras intentan derribarlo. Pueden imaginar lo intenso que sería y cuánto miedo se apoderaría de la mayoría de las personas. El viaje está diseñado para infundir un cierto tipo de miedo y emoción en el cuerpo del ciclista mientras cae desde unos 18 pisos. Si, el viaje es de unos 53 metros de puro terror y puede ser un momento divertido para los valientes, sin embargo es posible que deban agarrar su perla mientras viajan en el trasador a 112 kilómetros por hora a través de altibajos. Paseo de locura Hablando de atracciones de miedo en parques temáticos, la lista no puede estar completa sin mencionar la atracción Insanity de la Torre Stratosphere de Las Vegas. Tal como su nombre lo indica, este viaje está diseñado específicamente para aquellos que aman experimentar una descarga de adrenalina ya que lo llevará a un completo frenesí. Nunca confundan esta loca montaña rusa con una de esas montañas rusas normales ya que ninguna puede hacerte mirar directamente hacia un pavimento duro a no menos de 274 metros de distancia mientras giras en círculos que se acercan a 3G. Si sientes que la intensidad del viaje te causa una gran incomodidad es recomendable que retrocedas ya que hacer dado esto dará que tu adrenalina se dispare y tu corazón se acelere y te suden las manos. De embargo, si eres del tipo aventurero loco entonces esto es definitivamente para ti ya que colgarse del borde de una plataforma en una torre que se extiende más de 300 metros en el aire sobre la franja de Las Vegas no es normal. Y también dar vueltas a una velocidad a un ángulo de 30 grados con la cara mirando hacia abajo tampoco es normal. En pocas palabras el viaje es divertido pero solo para aquellos que disfrutan de este tipo de cosas ya que dar vueltas en círculos no los mareará porque estarían pasando lo más rápido en sus cuerpos golpeando a Las Vegas Boulevard. Especialmente esta es la razón por la que tales atracciones se llaman atracciones emocionantes y esa es exactamente la razón por la que se creó Insanity at Stratosphere Las Vegas simplemente para los locos. Shivering Timbers Hablando de atracciones capaces de noquear me viene a la mente los Shivering Timbers. Por divertido que parezca esta montaña rusa es de madera ubicada en la aventura de Michigan en el condado de Muskegon, Michigan. Una simple mirada a la estructura de madera de la montaña rusa puede darte la impresión de que no vale la pena sin embargo no juzgues un libro por su portada porque este viaje ha dejado a muchos sin palabras y varios otros sin aliento después de un juicio. A lo largo de los años esta montaña rusa ha mantenido su posición de ser la montaña rusa más alta y rápida presente en Michigan y el viaje comienza con un giro a la izquierda fuera de su estación a la derecha en la colina de elevación de 37 metros. Ahora imaginen estar suspendido, saltar a altura y luego de repente dejarse caer libremente a una velocidad increíble saltando a través del salto de conejo, la colina de camello y una doble cuesta arriba antes de girar una vez más. Intenso por decirlo menos, mientras que los cobardes querrían terminar el viaje en el punto del primer giro solo a los aventureros les encantaría contigo. Afortunadamente el viaje se creó pensando en los buscadores de aventuras ya que después del primer giro el tren golpea otro salto de conejo y otro doble cuesta arriba antes de pasar por una serie de 6 colinas de salto de conejo. Todas estas experiencias son debidamente registradas por la cámara de fotos del tren por lo tanto todas sus acciones durante el viaje serán capturadas por completo. Si están seguros de pasar por todo esto sin vomitar sus tripas, les recomendamos que tomen un boleto directo a Michigan ya que las vigas estremecedoras fueron creadas para usted. UltraTorsión Con varias montañas rusas aterradoras mencionadas por ahí, teníamos que pensar que la lista simplemente llegaría fin. Sin embargo eso es solo el comienzo ya que el UltraTornado ofrece un viaje más aterrador de lo imaginado. El UltraTornado parece bastante diferente de la montaña rusa convencional ya que es una montaña rusa con succión en el balneario de Nagashima en la prefectura de Mie, Japón. A partir de las experiencias de los pasajeros, podemos concluir con seguridad que los paseos de esta montaña rusa son simplemente hombrosos. Por seguridad los asistentes de viaje colocan las cubiertas de fibra de vidrio para asegurar sus arneses con cintas transportadoras presentes para permitir que los pasajeros accedan al autobús. Este viaje abrió con 7 trenes, actualmente funciona con 2 lo que permite que los demás estén libres. El automóvil pasa lentamente por la estación, carga a los pasajeros y luego voltea el automóvil directamente hacia la colina del ascensor que es parcialmente muy lento pero pronto aumenta la velocidad cuando el automóvil está casi en la cima. A medida que caen en una colina de tiempo libre y luego suben a un rollo de línea central, una colina muy pequeña y luego una carrera de fresno, bajando de los dos rollos de línea central y luego una carrera de freno de ajuste magnético permite que un automóvil regrese lentamente a la estación. Originalmente el paseo se abrió como un trabajo de pintura blanca con autos azules y en 2008 Ultra Twister se volvió a pintar con trenes amarillos, verde, azul y rojo junto con un tren azul restante que se usó como tren de repuesto. Fantasía, aventura, excitación Estas eran las cosas en la mente de los fabricantes de la montaña rusa X-Cream mientras trabajaban para dar vida a su invento. Si eres del tipo que no puede soportar grandes alturas, velocidad y giros constantes pues entonces esta montaña rusa no es para ti ya que podrían terminar derramando sus entrañas, sin embargo si eres uno de los pocos que permanece hipertrépido incluso ante el horror también pueden probarlo. El X-Cream está situado en la parte superior de la estrella Skypet en Las Vegas, Nevada y tiene una altura de aproximadamente 203 metros, una característica que le valió el título de la tercera atracción más alta del mundo. El X-Cream solo parece una montaña rusa normal, sin embargo algunas de sus características ayudan a distinguirla de otras montañas rusas. Estas características van desde su pista recta de 20 metros que se parece mucho a la de cualquier otra montaña rusa ya que transporta un solo automóvil descapotable que pivota verticalmente en un movimiento de balancín. El movimiento del automóvil superior brinda a los pasajeros la diversión y la experiencia que tanto necesitan mientras avanza rápidamente hasta el final de la pista pasando al borde del paquete antes de frenar bruscamente. El vaivén del automóvil y el balanceo de la pista están programados para sorprender y hacerlo sentir como si estuvieran cayendo al precipicio del edificio. Entonces si se cuenta entre los fuertes y aventureros y sienten que tienen lo que necesita para viajar en el X-Cream, salir ileso, entonces sin más preámbulos esta atracción es definitivamente para ti. Furia 325 Al montar en una montaña rusa la altura sigue siendo una característica importante que hace que el viaje sea divertido y la altura es por lo que se conoce el Furia 325. Furia 325 es una montaña rusa de acero situada en el parque de atracciones Carwinds en Charlotte, Carolina del Norte. La fabricación de la famosa montaña rusa se le atribuye a Wollinger & Mobiliart, una empresa constructora experimentada y basta en el acto de fabricar montañas rusas. El Furia viene con varias características impresionantes que aseguran que los pasajeros experimenten un viaje fascinante. Algunas de estas características van desde su longitud de 2.012 metros acompañada de una altura de más de 100 metros, lo que la convierte en la quinta montaña rusa más alta del mundo y la más alta entre las montañas rusas que aún utilizan la tradicional cadena de Sion. Los pasajeros tienen garantizados paseos divertidos mientras la montaña rusa navega a una velocidad de 152 kilómetros por hora serpenteando a través de curvas de alta velocidad y pasando por encima y debajo de la entrada principal del parque. En términos de seguridad, el Furia está bien posicionado para dar paseos seguros y desde el comienzo de su operación no ha tenido ningún registro de accidentes. El viaje sale de la estación y pasa por la vía de transferencia que sube la colina del ascensor de cadena de 100 metros. El zumbido de un avispón se reproduce dos veces, el primero indica su ascenso y el segundo reitera la dirección de los jinetes. Ahora bien, si te asustas con facilidad al moverte a altas velocidades, les recomendamos que dejen atrás la furia ya que la intensidad del viaje puede dejarte sin aire. Sin embargo, subirse a una montaña rusa sin precedentes es una experiencia que estoy seguro que nadie se querrá perder. La rueda de las ferries de Katmandú Hay muchas atracciones aterradoras desde las que lanzan a los participantes hasta las que tienen la velocidad del rayo, sin embargo una que siempre ha sido llamativo para aterrador ha sido la rueda de la fortuna. Este joli es bastante popular e incluso es una constante en algunas ciudades, pero no se dejen llevar por la belleza. La rueda de la fortuna de Katmandú es una maravilla en Nepal y la cantidad de personas que acuden en masa para ver esta magnificencia es asombrosa. La altura de la sábana y la vista aterradora también son la razón por la que mucha gente quiere al menos dar un paseo. Basado en videos que son comunes en YouTube, podrían ver a la gente hablar sobre cómo una rueda de la fortuna parece del infierno. Algunos incluso afirman que la rueda de la fortuna en realidad está desvencijada y eso también aumenta el miedo de los participantes. El hecho de que el más todavía salten a dar un paseo muestra lo atractivo que es. Bueno, en nuestra lista por lo general es aterrador y loco. Grito del cielo Todos hemos crecido escuchando historias aterradoras pero fascinantes sobre lo divertido que es subirse una montaña rusa alemana. Si bien algunos de nosotros sentimos que estos cuentos eran un poco exagerados, otros esperaban con ansias el día en que se montaran en una. Si bien no puedo verificar con certeza la credibilidad de todas las historias que circulan sobre las montañas rusas alemanas, puedo decir con certeza que el grito del cielo parece estar a la altura de algunas de esas efectivas. Hablando del grito del cielo, es una montaña rusa de acero situada en el parque de vacaciones de Haslok, Renania, pelatinado, Alemania. Es un cohete construido por el viaje principal para reemplazar el super inalámbrico. Y bien se sabe poco sobre la fabricación de esta montaña rusa y varias especulaciones de que el paseo fue construido por RCS-GMBH con la estructura de soporte fabricada por Valley Iron. Inicialmente la atracción se fabricó para un parque chino, pero después de varios retrasos se envió un parque de vacaciones que en ese momento también había pedido una montaña rusa. La fabricación del grito del cielo se realizó en los Estados Unidos y la atracción llegó a Alemania alrededor de enero de 2014 y durante su gran inauguración sufrió varias limitaciones ya que no tenían un tema. Sin embargo las temporadas posteriores vieron la construcción del Sky Screamer como un estilo de tema zombie y su línea de cola también tematizada con la adición de elementos espeluznantes adicionales, todo para preparar a los pasajeros para una experiencia aterradora e impresionante. El Sky Screamer presenta solo un tren con dos vagones. En cada vagón los pasajeros están dispuestos de dos a tres filas lo que hace un total de 12 pasajeros por tren. Buscando tener una experiencia de primera clase de lo que es montar una montaña rusa alemana, el grito del cielo estará allí para ustedes. Giro Drop Alguna vez han sido testigos de un viaje que parecía demasiado bueno como para ser real. Bueno, eso fue lo que sintieron los ciclistas del Giro Drop después de hacer un autostop en el famoso descenso en Seúl, Corea. El Giro Drop no es una montaña rusa ordinaria ya que cuenta con una torre de 96 metros de altura en el parque de diversiones Lodward Adventure. También posee un gran anillo giratorio de 40 asientos que eleva a los participantes lo más alto posible en el aire antes de dejarlos caer en caída libre. Los visitantes del parque pueden optar por usar un auricular VR mientras disfrutan de la experiencia del viaje. Realmente maravilloso si me lo preguntan a mí. Antes de su inauguración oficial, el Giro Drop recibió varias críticas de personas que sintieron que no era lo suficientemente aterrador para los buscadores de emociones más fuertes. Sin embargo, la narrativa pronto cambió cuando alguien decidió darle un cambio de imagen que indujo a sudar. Si bien el póster del vídeo sigue siendo desconocido, el Giro Drop pronto comenzó a aparecer en los titulares de Twitter y el resto de Internet. Si bien el vídeo realizado por el cártel parece falso, la realidad del Giro Drop es que parece similar. El vídeo presenta la sección al estilo de los niños espías con una torre que parece del doble del tamaño en comparación con la torre original de la montaña rusa expulsando a los pasajeros que están conectados con algún tipo de cable. Desde un punto de vista técnico, el vídeo publicado parece bastante creíble gracias a los expertos en efectos especiales. Sin embargo, esta no es la realidad de la montaña rusa. Sin lugar a dudas, el Giro Drop sigue siendo un paso bastante notable con reglas que permiten que personas que no midan más de 1.8 metros y no menores de 65 años viajen. Si cumplen con estos criterios y desean disfrutar de un viaje fascinante pero aterrador, prueben el Giro Drop. Puede ser su mejor opción. Takavisha En el mundo de los parques temáticos, el que rompe récords es el rey. Y parece sin duda que no hay nada más grande que el que envía escalofríos de miedo por la columna vertebral de los visitantes con gritos que son ensorcecedores. Sin duda, Japón ha demostrado ser líder en atracciones terroríficas con la inauguración de Takavisha, la montaña rusa más empinada del mundo. El sonido de los pilotos de prueba cayendo en picada en el aire en el parque de diversiones Fuji-Q muestra que caían desde una altura aterradora de 143 metros en una sola caída vertical en la nueva montaña rusa que batió récords. Y sigue siendo un evento fantasmal para recordar. El parque Fuji-Q está situado a la sombra de la montaña Fuji pero solo se ofrece poco tiempo a los participantes para disfrutar de la vista de la montaña cubierta de nieve ya que el viaje dura solo 112 segundos. También vale la pena señalar que la zambullida que pone los nervios de punta se produce en medio de 7 estómagos dando vueltas a lo largo de casi 3 kilómetros de pista. Simplemente impresionante si me lo preguntan a mí. Los diseñadores de la magnífica atracción llamaron a los jueces del libro Récords Mundiales Guinness que ratificaron que la caída que involucra nada menos que 121 grados sigue siendo la atracción más empinada en cualquier parte del mundo. Takavisha, la palabra japonesa para dominante se basa en una combinación de gravedad de un conjunto de motores lineales en el automóvil. Estos aceleran la montaña rusa a grandes velocidades de hasta 100 kilómetros por hora. Los pasajeros de la montaña rusa han confesado haber experimentado la engrevidez en el aire mientras su nariz se sumerge en la pronunciada pendiente antes de finalmente sumergirse en la oscuridad. Si bien Fuji-Q no es ajeno a los récords ya que está cerca de su marca número 14 reconocida por Guinness establecida por el parque está por detrás de la fórmula rosa la montaña rusa más rápida del mundo ubicada en Ferrari World en Abu Dhabi. Fórmula rosa Llega a nuestra lista de las mejores montañas rusas más aterradoras de la fórmula rosa. Incluso si eres un fanático de las montañas rusas también puedes temblar en este sitio de la gigantescula fórmula rosa que ostenta el título de la montaña rusa más rápida del mundo con una velocidad máxima de 240 kilómetros por hora. Imagina ser girado una velocidad tan grande. Vas a gritar a todo pulmón incluso si planeaste no hacerlo antes de subirte a este automóvil. Si bien pueden pensar que tiene suficiente tiempo para prepararse para el increíble giro se darán cuenta de que no es así ya que la montaña rusa acelera a la velocidad máxima en 4.9 segundos una característica atribuida a su sistema de lanzamiento hidráulico. Es más sorprendente que esta montaña rusa récord está situada en el mundo de Ferrari en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos. Con varias personas que tienen la opinión de que las mejores montañas rusas se encuentran en Europa y en Estados Unidos la fórmula rosa ha demostrado que los poseedores de esta opinión están equivocados. Además como participantes de la experiencia deben esperar experimentar una fuerza de no menos de 1.7G durante la aceleración ya que podría alcanzar los 4.8G durante el recorrido. Si después de todo lo dicho sienten que este es el tipo de aventura que buscan entonces esperar más compren sus boletos y diríjanse a Abu Dhabi ya que el viaje de su vida los espera. Monstruo de la montaña Hablando de grandes inauguraciones finalmente me viene a la mente la inauguración del complejo Mountain Mile a lo largo del carril este. El monstruo de montaña de 60 metros de un valor de 3.5 millones de dólares es el premio del desarrollo de 1.600 metros de montaña de aproximadamente 64 hectáreas en 2.655 Tisle Lane en hacer su debut. El paseo del monstruo de la montaña ofrece algunas características peculiares ya que ofrece tres experiencias separadas para los buscadores de emociones más fuertes. Si bien varios de sus ponentes se pueden encontrar en otras atracciones del país el monstruo de la montaña sigue siendo el único que lo tiene todo en un solo lugar. Algunas de las experiencias de respiración que ofrece el monstruo de la montaña incluyen un paseo de buceo aéreo donde los visitantes se dejan caer desde una plataforma de 53 metros y luego se balancean a una velocidad de 105 kilómetros por hora. La caída del monstruo es un juego de caída libre en el que nada más que 8 pasajeros alcanzan una altura de 58 metros. Una vez en la cima se produce música ominosa para calmar los nervios antes de descender a una velocidad increíble. Se garantizan excelentes vistas de este paisaje sin embargo la caída es intensa lo que lo convierte en un viaje no apto para cobardes. El último en la lista de experiencias es el lanzamiento del monstruo un paseo de lanzamiento bien merecido donde dos personas son enviadas a volar 42 metros en el aire. La elección de voltear o no voltear descansa sobre los hombros del participante. Sin embargo le recomendamos que elijan el flip ya que hace que el viaje sea más aterrador lo que en otras palabras se traduce en un viaje suave y divertido. Algo bastante peculiar sobre el monstruo de la montaña son los viajes bajos que ofrece ya que su gran precio de apertura se fijó en 30 dólares para viajes limitados en caída del monstruo y lanzamiento del monstruo y 20 para viajar en el monstruo de la montaña. Entonces si son del tipo que buscan un viaje notable a un precio asequible dar un paseo en el monstruo de la montaña sigue siendo la mejor opción. Orlando Star Flyer ¿Es un pájaro un avión o un columpio gigante? Estas y más son las preguntas que siguen surgiendo al ver el Orlando Star Flyer. No sorprende que sigan surgiendo preguntas como estas ya que sin duda el Star Flyer sigue siendo el columpio más alto del mundo y ha continuado a la altura de este título. ¿Pensando en qué esperar viajar en Orlando Star Flyer? Bueno imaginen estar atado en un asiento que parece algo que tienes que encontrar en una montaña rusa típica con varios acolchados para evitar que se deslice y un artilugio completo suspendido sobre una torre de 138 metros. Sillas bien conectadas a dos enormes brazos que giran a velocidades máximas de 96 kilómetros por hora y en su punto más alto era más alto que un rascacielos. En resumen perfecto es que esperar en un viaje aterrador y créanme que la parte aterradora es lo que lo hace divertido. Ir allí con un amigo o un miembro de la familia será más divertido. Sin embargo si eligen ir solos deben sentarse junto con alguien por selección aleatoria que coincida con su ambiente cuando lleguen allí. No olviden buscar claridad si tienen alguna inquietud o limitación médica antes de hacer auto-stop. El Orlando Star Flyer está situado en Icon Park un renombrado complejo de entrenamiento al aire libre a lo largo de International Drive en Orlando. La ubicación que es parte del grupo de atracciones y tiendas de The Wheelhouse lo convierte en la pieza central de este grupo con la esperanza de subirse un viaje demasiado aterrador para el ciclista promedio de la montaña rusa. El Orlando Star Flyer se ofrece a brindarle esta experiencia premium. La montaña más alta del mundo Si están buscando cosas para agregar a su lista de deseos entonces deben visitar la montaña rusa más alta del mundo. Este paseo es uno que pone a cada uno de los palpantes en una caída libre simulada que está cayendo libremente. Esta montaña rusa tiene unos 90 metros de altura y puede hacer que casi vomites el corazón por la boca. Imagina que te jalan y te sueltan desde esta altura y tus gritos se oirían por todas partes. Estamos hablando de cocción y miedo y si están preparados para deslizarse a través de todo esto entonces pueden lanzar algunos movimientos. Este Sky Coaster que se encuentra en Kissimmee, Florida va a miles de temerarios y personas que solo quieren tener una experiencia emocionante. Si eres una persona temerosa la idea de intentar esto puede ser extraña pero incluso si logras forzarte a bajar hasta allí la altura de Sky Coaster te costará cambiar de opinión. De todos modos si no estás interesado en experiencias alucinantes puedes continuar y tener otras actividades divertidas en este mismo parque. Yukon Striker Si eres fanático de los paseos en el parque apuesto a que se estremecerán la mención del Yukon Striker a diferencia de cualquier otra montaña rusa de acero la huelga de Yukon ubicada en Bogán, Ontario el país de las maravillas de Canadá ofrece a los usuarios paseos aterradores. Diseñado como una montaña rusa de buceo por los renombrados Bolliger y Mavillard la instalación se abrió al público en general el 3 de mayo de 2019 como reemplazo del Sky Rider. Hablando de sus características aterradoras se considera la altura de montaña rusa que mide 68 metros y el Striker también tiene una longitud de 1.105 metros para completar su impresionante altura. La velocidad del delantero Yukon es otra de sus peculiaridades ya que se sitúa en 130 kilómetros por hora. Sin duda el Yukon Striker se erige como la montaña rusa más alta más larga y más rápida del mundo rompiendo su récord de altura con una válvula de Cedar Point. La construcción del Yukon está acreditada por el popular canadiense ES Fox así como por los ingenieros de servicio una empresa local de ingeniería estructural que hizo un excelente trabajo al diseñar el túnel de la montaña rusa junto con sus cimientos. Una vez más sigue siendo la primera atracción construida en Canadá. Otra característica interesante del Yukon Striker son los tres trenes de fibra de vidrio los que opera. Estos espectaculares trenes tienen capacidad para tres filas de ocho lo que da un total de 24 pasajeros por tren y para mayor seguridad se introdujeron restricciones de chaleco y se usaron montañas rusas. Así que son fanáticos de los paseos en montaña rusa ¿creen que tienen lo que se necesita para viajar en el Yukon Striker? Bueno, solo un sendero ayudará a determinar si también consideras que este es uno de los parques temáticos más aterradores que existen. Hemos analizado algunas de las atracciones de parques temáticos más aterradoras de todos los tiempos y pueden ver por qué están en la lista. Algunas de estas atracciones se infundirán nada más que puro miedo en el corazón de sus visitantes y la parte divertida es que nuestro equipo no solo atribuyó a estas atracciones el título de las más aterradoras sino que fueron los datos recopilados de tanta gente los que nos ha llevado a esta conclusión. ¡Gracias!